Ella es María, es trabajadora, es una chica joven, es española y vamos a ver un par de preguntas para entender cómo se vive aquí en España. Bueno María, gracias por atender a Ciberperiodismo. Contanos, ¿cuándo fue la última vez que se cortó la luz, que te quedaste sin energía eléctrica? ¿En mi casa? Sí, en tu casa. No me he quedado sin energía eléctrica. Bueno, a lo mejor hacen un corte, pero por mantenimiento de... ¿Pero nunca te quedaste sin energía eléctrica? No. ¿Y la ciudad completa alguna vez se quedó sin luz? No. ¿Nunca? ¿Que yo tenga recuerdo o no? No.